Yo deseo que esta cuaresma todos la vivamos con un verdadero sentido. Podemos el corazón, podemos las cosas manas y dejemos que el Señor nos vaya guiando en estos días. Las bestias salvajes podemos nosotros interpretarlas como las pasiones interiores que tenemos en el corazón. El Papa esta mañana nos invitaba a todos a ir al desierto. El desierto como lugar de silencio, como lugar de oración, como profundización en el corazón. Vivir este tiempo con un verdadero sentido de gracia. Pero también vamos a encontrar las bestias salvajes dentro del corazón. Las pasiones de la codicia, del deseo de tener muchas cosas, la pasión de la vanidad, la pasión de los deseos de ser importantes, de ser autónomos, de no depender de nadie, ni siquiera de Dios. Pero también tenemos a los ángeles que nos sirven, a los ángeles que nos ayudan. Esos ángeles es la oración, es el silencio, es la palabra de Dios. Son los buenos sentimientos que brotan también de tu corazón. Sentimientos de humildad, sentimientos de corrección, sentimientos de servicio, de ser más abiertos al amor de Dios y al amor a las personas. En este tiempo de cuaresma es muy recomendable que todos nos acerquemos a la confesión. Hagamos una buena confesión. Revisemos bien nuestra conciencia, porque la cuaresma es un camino para la Pascua. Y nos vamos preparando, quitando todo el peso de nuestros pecados, para llegar liberados y poder celebrar la fiesta de la resurrección de Jesús. La vida nueva que nos quiere dar y que ya nos dio desde el bautismo. Quiero agradecerles a todos ustedes la paciencia que han tenido en estos primeros dos años como obispo de esta diócesis. El día 15 de febrero cumplí esos dos años, he encontrado una diócesis muy bonita y he encontrado gente muy buena. Como está ese letrero al entrar al estado de Aguascalientes, bienvenidos a la tierra de la gente buena. Les agradezco su testimonio de fe, su amor a la iglesia, su amor a Cristo de Eucaristía, el amor tan grande que le tienen a la Virgen. Y les agradezco de corazón toda su colaboración en las obras de iglesia. Muchos de ustedes con gran generosidad sostienen el caminar de esta diócesis, del seminario, de la vida de sacerdotes, de la vida de la gente más pobre. Muchos de ustedes ayudan generosamente. Y al obispo, pues lo tienen muy chiqueado. Gracias también por toda su ayuda, por todo lo que ustedes hacen y sobre todo por su oración. Y sepan que en el corazón del obispo están todos ustedes y que seguiré pidiendo a Dios por ustedes y espero no causarles tantas penas, sino más bien seguir guiándolos y seguir acompañándolos. Dejemos que Dios sea quien nos lleve de la mano y hagamos que Dios entre en el corazón de los jóvenes y de los adolescentes, que son los que están más expuestos a esas fieras que encontró Jesús en el desierto. Pidamos mucho a Dios por nuestros adolescentes y jóvenes, amémoslos, querámoslos y hagamos que Dios esté en su corazón.